perdí el piquete por qué siempre me pasa lo mismo no sé acá está que va grande dios mío ahí sí ahí está amiga para el collar son collares aromatizados qué rico hoy qué rico huele bien y es verdad que estaba madona y dejó su bata en serio tan seguro me están mintiendo madonna de hecho me voy a robar pero te imaginas y pamela diarroba en el hotel hotel ribera maya acaba de robar una no jamás haría algo así aquí estoy presente bienvenida a tu casa me fueron a buscar y nos fuimos a los masaje people hoy quiero de nuevo vamos de nuevo no 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 Vamos a ir a cenar a un restaurante italiano. Después de los masajes, por supuesto, nos arreglamos, nos luchamos, nos fuimos a comer a un restaurante italiano, que nos tenía en un lugar privado, pero privado para nosotros, precioso, en una cava increíble. Y antes de eso, yo recuerdo, pregunté así como... Es como si es un viral, me parece, un video así donde hay algún chileno y yo voy y doy ese grito. ¡Hay algún chileno! Pero que no me pillen, que me da vergüenza. ¡Hay algún hueón! Pero hueón significa amigo. Dije si que había algún hueón. No es tan grave, ¿por qué me miráis así como que fuera... Me dijiste esto. He hecho cosas peores, bastardo. ¡Ciao! ¿Significa chao? Un poco. ¿Ciao significa chao? Significa hola, estúpido. Sabes que me falta mundo. Yo tengo que seguir trabajando para afuera. Yo no puedo estar aquí nomás, en este país. ¡Ay, miren, estamos en el restaurante italiano chao! Significa hola. Hello en inglés, por si no saben. ¡Vámonos! ¡Hola! Bienvenidos. ¿Cómo le va? Chao. Chao significa hola. Ahí está. Ya había dicho que significa chao. Miren la ignorancia mía. Chao, hola. Mira, estamos en la cava. Voy a comer sola, sin ustedes. Atiéndanme. Qué lindo, me gusta todo. Ay, quiero mi velita prendida. Verónica, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas? Me voy. ¿Para dónde te vas? Me voy a hacer. Me voy a comer sola. ¿Quién quiere comer conmigo? Eso es muy entretenido. ¿Vieron qué van a comer? No, está en inglés la carta. No, no me voy a comer. ¿En serio? ¿Y yo la vi en inglés? Está en italiano, inglés y... Es que italiano sepa, pero inglés no. Cada vez que uno va al restaurante, me carga que te pongan esa cuestión. Y quiero sacarle como la foto y así. Y empezar a buscar. Me carga, me carga todas esas cosas. Entonces, cuando hago eso en el restaurante, había que buscar las cosas en la carta y me carga. Chao. Vamos con una ensalata. Es que no. No sé hacer por internet. Pedí la carta y me la traen en inglés, francés, en italiano. Pero como no sé leer muy bien, abajito decía español. Y no lo leí. Pero me pasó la carta en inglés. Ahí está, ahí cambia. Ahí está, ahí está. La carta. Salió español. Ah, perdónenme. Qué tontera yo. Igual, ¿sabes qué? Hemos comido harto cuando viajamos. Comimos harto. Tomamos harto. Hola, soy Pamela Díaz y voy a mi primer espumante. Y nos reímos harto. Eso es lo más importante. Porque lo más importante de la vida es sonreírle al mundo. Con optimismo y fe. Ay, qué rico. Beleza. Muy bien, escoglio. Muy bien. El mío es un risotto de maresco. Gracias. Estamos en Italia. Estamos en Italia. Gracias. Gracias. Un risotto de mares. Ay, qué lindo. Gracias, Mili. Bueno, en todos los hoteles Hard Rock hay una plaquita con el nombre, obviamente, de las personas que nos atienden para llamarlo por su nombre, como corresponde. Y abajo, un subartista. Entonces yo decía, ¿qué? Decía, no sé, Juanita no sé Pérez y decía Shakira. Y decía, ¿cómo se va a llamar Shakira? Y ahí le preguntamos por qué tenía esa plaquita y decía porque era su ídolo. Un bisqui. Un bisqui. ¿Y el suyo? Cuid. Bravo Dios. Yo también no tengo uno. El tuyo ya, pues. Todavía lo está buscando hoy. Y yo no tengo oídos, así como que yo fanática, no tengo. Miren Hernández también me gusta. Miren Hernández, perfecto. Sería Miren Hernández. Miren Hernández, listo, estamos. Si yo vivo mi vida, herida, así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado, por siempre. ¿Cuántos litros de espumante o champaña tendrá esa botella grande? ¿Y cómo va a saber la gente? ¿Qué se tiene? Verónica por la chula. No voy a votar esa cuestión de al lado, por favor. Porque eso es carísimo. No, 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 por la car... ¿Qué pasa con Verónica? Hicimos una competencia porque viene esa botella gigante que usted puede ver en cualquier lado. No, no sé si en todo el lado, en algunos lugares además. Y hicimos una apuesta como con el equipo. ¿Cuántos litros tenía la botella? Velo, tenemos un tema. Esta botella, ¿cuántos litros tiene de champaña? No sabría decirles que algo. ¿Vuede saber que te la hablaba un familiar? Por favor, pregúntele. ¿Cuánto crees que tiene? ¿Pero cuánto usted cree que tiene? Es un concurso. Estamos viendo un concurso. Yo dije 10, según ellos no. Yo dije 20, él dijo 15, él dijo 25, 30. Yo dije 8. 8. 8, yo dije 10. Concha, ¿y si gano? ¿Te la llevas ahí? Sí, pues para la casa. Y en ese momento, la que ganó People fui yo. Fíjense. 20, 6, 4, 3, 5 y 7 litros. Ah, 28. Pero para mí, tú llegaste 0. Sí, porque esa de ahí para mí de tener 2 litros y medio. O 2 litros. Sí, porque una botella normal son 750 litros. Sí, pues tiene razón. ¿De 2? ¿Viste que son less ustedes? Vaya. Que sabe, sabe lo más. Vamos a ver más. O sea, soy la más cura. ¡Aplausos! Por ser la más buena para el copete. Muy bien. Nuevo día en Cancún People y nos dijeron que sí o sí teníamos que tomar mezcal. ¿Había tomado mezcal? Sí, me vine a Cancún hace como un mes atrás y me regalaron mezcal. Sí, pero no lo probé. Pero no lo probé. No, no lo probé porque estén aquí. Pero para que estén viviendo el sueño. ¿Pueden servir de otro más? Es tu primera vez. Es tu primera vez. Uno más. Es tu primera vez que estás acostumbrada. Es tu segunda vez. Pero... Ya, ven. Pero tú, mira. Listo. Trágalo nomás. Ya. Ya. Un, dos, tres. Toma el seco, toma el seco, toma el seco. Toma el seco, toma el seco. Dale, dale, dale. La garganta, la garganta directo. ¿Estás bien? Espera, espera. No me metí, no me metí. Dale. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ya, bobero. No, estoy malo. ¿Alcohol, ¿quería alcohol, ¿quería alcohol? No, me queda, me queda. Hizo tramposa. Hizo tramposa. 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 Cuando lo pruebo, el primer shot lo encontré así como súper fuerte. Así como... Como... De hecho, tenía todo caliente aquí. Que se sienta bien, porque no estoy diciendo ninguna cosa. Y estoy todo así como hirviendo. Exacto. Y naranja. ¿Quería otra? Una piña, no sé. Otra de naranja. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Lo más fuerte. Lo que acabo de hacer, pero... ¿Te quemaste? Sí, me quemé. ¿Cómo estaba? Bien. No, se le cayó. Sí, pues sí quema. Es como que está caliente acá cuando toma ahí la primera vez. Ya la otra ya... O sea, nunca había visto a la Vero tomar. Solo toma sus gaseosas. Pero ese día tenía que hacer algo distinto siempre y una primera vez. Quiero pedir disculpas públicas a Edgar, que está aquí con nosotros, que es nuestro guía, que ha estado todo el rato con nosotros, así que para que nos cuide y parece que no hemos portado bien. Pero... Están haciendo el amor, mira... ¿Cuál es la hembra? ¿Cuál es la hembra? De arriba, no es cierto? No, por la de abajo. No... No... Pero por qué se puede estar arriba y abajo? Cuando la iguana estaba arriba, estaba moviéndose. Así. Y cuando yo la veo, paró. Y tenía como esa cosita, como su pene, como raro. ¿De qué color era el pene de la iguana? ¿De qué color? Blanco. ¿Qué te gusta que la gente no tenía idea de qué color es el pene de una iguana? Voy a llamar al profesor Rosa y voy a decirle si es que lo que yo vi, está bien. Vi el pene del color de la iguana blanco. A lo mejor el profesor Rosa algo me tiene que decir. ¿Por qué se llama secreto? Porque nadie lo conoce. ¿Qué cosa? Estoy escondido. ¡Ah! Tiene mucho tecido porque estoy escondido. Casi nadie lo ve. Escucha, escucha, escucha. ¿Y ustedes tienen algo que esconder? Eh... No, todo lo tengo... Bueno... ¿Cómo lo tengo? ¿Qué está hablando? Estamos muy animosos. Puede ver la imagen. Oiga, me tomé un mezcal. ¿Me podré tomar otro? Claro. Uno, dos, tres. Lo que ustedes quieran. No pasa nada. Es que tengo que ir a hacer deporte. Después sí me ahogo. No se ahoga. ¿No? De hecho, tenemos... Ok, vamos. Vamos con mi secreto entonces. ¿Quieren tomar? ¡Ya! ¡Sí! ¡Vamos! Hoy es hoy. Vero... No, no quiero más. Vero, ven para acá. Vero, Vero, Vero. Eres Vero. Vamos, Vero. Puta, Vero. Si no, no toma nadie, eh. Ay, verdad que cuando me tomé otro, sí. Invité a la Vero a tomarme otro y la Vero tomó. Verónica, ve. Verónica, ve. No, no quiero. Queremos... Somos las Kardashian. No, pero tú, no yo. O sea, no digas eso. Las congales, la vero ... No, si no voy a tomar. No, si yo no quiero más. Vero, ven para acá. Vero, si te va a servir. Vero, si no quiero más. Vero, si no quiero más. Tú tienes que empezar a vivir la vida. ¿Qué es más si te morí? Vero, Vero. Vero, 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 Vero. Vero, Vero. Verónica. Ese es mi Vero. Vamos, Verónica. Eh, eh, eh. La Vero aceptó el desafío, vamos por el segundo mezcal. La última, la última. Tienes que decir, hola, soy Verónica. Este es mi segundo mezcal. En México. Hola, soy Verónica. Y este es mi segundo mezcal. En México. ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Chutitos, salud! ¡Dónde! ¡Vamos acá! Mira, people, yo no sé si soy muy simpática o que los mexicanos conectamos en muy buena onda. Ellos querían que todavía siga tomando, que según ellos no me iba a pasar nada. Pero yo me ubiqué. Ahí paré. ¡Otro! 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 ¿Usted habla español? Oh, no. ¡Ni un little! ¡Poquito! ¡Poquito! ¡Nada! ¡Nathing! Yo hablaba little, si hablaba poquito. ¡Qué stupid! ¡Aaah! Yo solo sé una frase en español. ¿Solo una? ¡Otro! ¿Cuál es el número de teléfono celular? ¿Mi celular? ¡Aaah! 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 ¡Cállate que hablo speaking in English! Y ahí dije... ¡Adiós! ¡Bye! Y seguimos tomando. Y se sigue la fiesta. ¡Eh! Podríamos estar un día así como en un bar. ¿Qué pasan las cosas en un bar? Y la cosa es que después de eso me saqué fotos con los chilenos que estaban ahí. Conversamos un rato y después ya nos fuimos a hacer deporte. Yo tengo un chaleco salvavillas y ni cagando sola. Es que no sé nadar. Pues le dije a la chiquilla que estaba ahí que me pasara un flotador o algo. Porque si no yo me puedo ahogar. Ok. Y tengo que... Yo tengo un problema. Es que no sé nadar. No sabes nadar. Te voy a dar chaleco. No te preocupes. Ok. Vamos, mira. Nunca he aprendido a nadar y no sé si puede aprender a nadar ya. Vale. Entonces, ¿me puedes proporcionar tu número de habitación? ¿Qué número era, Verón? Tampoco se recuerda. Mira. ¿Cuánto es 07? No, esa no es. 8 o 25. ¿4, 0? ¿4, 07? ¿4, 2, 07? ¿4, 2, 07? No, no. ¿4, 2, 07? ¿4, 2, 07? ¿Es que no se suman? ¿4, 2, 07? ¿4, 07? ¿4, 07? Pero se equivocó si no estaba tomando aquí. ¿Le estaba tomando mezcal? ¿No es ubicada? No, pero me pregunta, pero es porque yo exagero, Pipu. Yo no soy así. ¿Vera todo para usted? Para que lo pasé bien. A ver, ¿y tú? Vero, súbete conmigo. ¡No! Puta, ya, pues, Vero, tenemos que ser el mono, po. No, 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 no. Pero te ponía una cuestión, ¿eh, esto, po? No, porque me caigo, me voy a desesperar y me voy a tener que llevar una urgencia. Yo no sé nada. No saben al labero. Nos murimos. ¿Para qué nos vamos a morir? Me fui con el daño. Un desastre. Un desastre de compañero. Un desastre. Gracias, Pipu. Esto es Carlos Rivera Maya. ¡Pipu! Voy a disfrutar. ¡Pipu! Queda una cosa. Un mezcal menos y puedo ir a hacer, pero todos los deportes del mundo. Unну de Tczeo. Un Stone House. ¡Pipu! Un aruño. Un azul. Un0. Un buen. Un entonces. Unissimo. Un канал across los barcoados. ¡ Nat irgend zusammen. Unos estos 봐' association. Gracias por ver el video.